Música Bueno, Luisana, felicitaciones por la película. Bueno, gracias. Fuerte el personaje, porque además de la cuestión, digamos, interpretativa y de composición del personaje, hay una cuestión física muy grande también. Una de las cosas que me sorprendió de verte fue eso, ¿no? Todo lo físico que haces en la película. Imagino que debe haber sido un desafío, ¿no? Preparar al personaje. Sí, sí. Bueno, con ayuda de los efectos de FX que nos ayudaron a marcar las coreografías, todo lo que era de pelea, porque creo que una de las peleas más grandes que tuve es casi al final de la peli. Y eso se filmó en dos o tres días. Estuvimos con esa pelea. ¿Eso te doblé ahí o no? Mira, para lo que era, no, casi todo lo hice yo, pero para lo que era muy peligroso, no sé, en un momento me tiran con el vidrio. Sí. Por las dudas, también la mujer que decía de mí, de mi doble, también estaba toda llena de protecciones. Claro, sí, sin dudas. Me imagino que encontrarte frente a un libro, un guión de género como este, también debe ser un desafío, teniendo en cuenta que en Argentina casi no hay tradición de este tipo de cine, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y es un tema muy actual, es un tema que pasa, que sigue sucediendo y como mujer y como mamá no me dejé de involucrar y no podía dejar de pensar un segundo en esas familias o en esas madres que no paran de buscar y que es así, que siempre está esa luz de que a lo mejor todavía se puede encontrar. Bueno, a mí me tocó hacer la que investiga, la que busca, la mujer perseverante, que va adelante y que se mete, creo que uno de los motivos por qué se mete a trabajar en la policía es porque perdió a su amiga y hace 14 años que no la ve. Hay, además, pocas veces, digamos, las actrices tienen la oportunidad de protagonizar un papel tan, digamos, tan fuerte en historias que generalmente son de hombres, ¿no? Los policiales, las películas de suspenso, los géneros, los thrillers. Contame cómo preparaste vos este personaje porque en algún momento también da la sensación de que es, que tiene que hasta mimetizarse con los hombres. Es un poco, sí. Bueno, es una mujer policía que trabaja en un departamento de trata de personas, que está rodeada de hombres todo el tiempo y es una mujer que tiene que saber defensa personal, tiene que tener el manejo del arma, tiene que, nada, ser una mujer ágil, fuerte y un poco traté como de buscar eso, ¿no? Que, bueno, con ayuda de un equipo, ¿no? De dirección, de producción, gente que me ayuda. Viste a Florencia Chévez que me ayudó y que me contaba las familias, los psicólogos que ven esas familias y qué es lo que, cómo actúan los policías en esos casos. ¿Llegaste a tener contacto con alguna policía, con alguna mujer policía que trabaje en tráfico de personas? Sí, 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 sí. Cuando nos vinieron a enseñar el uso de armas. Sí, sí. Para finalizar, ¿por qué la gente debería ver perdida? ¿Qué es lo que tiene la película que es necesario que sea vista? Yo creo que es una película que va a llegar a muchas personas. Creo que va a abrir los ojos de muchas otras, contando y bordeando un poco la realidad. Y creo que es una película que además de ser un thriller, es una película que todos los personajes están contados con verdad y tienen alma y tienen sentimiento. Y bueno, es una historia. Una historia que se mantiene y es concisa y continua. No llega un momento que dice, sí, sí, ¿cuándo llega al final? No. Gracias, Luisa, la gracias. A vos. Se la trabó la tierra y nunca más supimos de ella. Un accidente. Ese fue un accidente que estás buscando. Un accidente. 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 Un accidente.